Hola chicos y chicas, amigos y amigas de Youtube, aquí está Anais666 con el reto semanal de Street Fighter 2 Special Champion Edition. El reto es jodidamente difícil, hay que ponerse en la máxima dificultad, aquí estamos y ganar a 3 rivales sin intentar perder ninguna ronda, no existe cosa más puñetera en un juego que este juego. Mira, yo tengo pensado, me voy a coger a Mr. Bison, voy a tomar por culo, creo que es un pedazo de personaje, contra el mundo onda se hace llamar. Ah, bien, me ha parado el tornado, y no se hace nada más con Bison, realmente. Toma. No, hijo de puta. Toma, mamón, te gusta, ¿eh? Te gusta, ¿eh? Cobrar, ¿eh? Maricón gordo. Toma, toma el por el culo, el primer round. Vete a chuparla, mamón. Esto va a costar mucho, a ver si lo logro superar. No lo creo, la verdad. Parece que con Bison las cosas son fáciles, pero como falla el tornado... Toma, hijo de puta. Suéltame, coño, suéltame, suéltame. Suéltame, te he dicho. Toma. Toma. Ah, toma por culo el gordo ese de mierda. Uno menos. Un jugador menos, amigos y amigas. Sí, 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 claro, no te puedes comparar con su poder. Brasil, hostia, Blanca. Me acordaré siempre del orden de este juego. Blanca es un pequeño hijo de la gran puta. Sí, sí, no se hace nada más, lo digo. Lo dije al principio. No se hace nada más. Joder. Ahí está, coño. Estaba super nervioso ahí porque no sabía si le iba a dar. Joder, estoy en una tensión de cojones. Me cago en la puta. Vamos, falla. ¿Cómo hacer el tornado? En el momento. Se me acabó. No, 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 no. Me ha matado un round, hijo de puta. Me ha matado un round. Ya no lo supero, el desafío. Pero bueno, a Blanca lo mato. Hijo de la gran puta. Bueno, amigos y amigas, no he superado al segundo. Espero que les gustase, espero sus video respuestas. Este juego es lo más difícil que ha parido de la mierda de los juegos de pelea. La verdad, este juego es la última dificultad de enfermos mentales. Que deberíamos de sacrificarlos por lo menos. Porque vaya, es que manda huevos. Bueno, amigos y amigas, aquí me despido. Si les ha gustado, dadme un like. Ponedme abajo si os gustó. Dejadme los videos de respuestas, ¿vale? Ya que directamente los tengo aprobados solos. Así que, amigos y amigas, aquí hasta la próxima. Porque me voy a despedir antes de cagarme la puta madre del juego. Un saludo. Se despide en AIR6666. Adiós.